El clima pues sí nos va a afectar, pero pues esperemos que, gracias a Dios, nos vaya bien. Pasaron las fiestas decembrinas y me imagino que yo igual la gente ya anda medio corta de dinero. Esperemos que repunten las ventas, más que nada. Tenemos muchas ofertas, o sea, invitamos al público en general que venga, porque hay muñecas de 100 pesos, de 200 pesos, o sea, de todos los precios. La verdad, he estado esto, todo el día no ha habido, ni gente había. No, no, no hemos hecho nada. Sinceramente, la economía familiar está muy, el salario mínimo está por los suelos. Desafortunadamente, ahorita ya la gente o come o gasta en otra cosa. Pues tenemos precios desde 15 pesos en adelante. Es el más barato y el más caro que tengo, el producto más caro que tengo es de 400 pesos. Hay de niños a niños, a veces te piden una computadora, una laptop, te piden un teléfono. Ya los niños ya están dejando mucho el juguete. Entonces ves niños muy pequeños con un celular en la mano y eso. Tengo precios módicos para, pues, para estar, te digo, a la par con los demás, ¿no? Este, tengo, por ejemplo, las guitarritas que están a buen precio. Tengo de 160, tengo las, este, las alcancías de 195 que son musicales, den soniditos, los teléfonos que se llevan mucho. Entre otras cosas, que vengan y de veras que recorran el, el, ¿cómo se llama? De los juguetes, porque en realidad está muy bonito.